Y que pastelero, bienvenidos a la segunda temporada de la Superliga Espectral Finalizado el mercado de traspasos de verano, vamos a hacer un repaso a la plantilla que se nos queda Que es esta que veremos a continuación Tenemos a dos porteros, Letelier y Smars Como defensores tenemos a Ahmed, Almeida, Kubarcy, Begun, Demetriou, Oliver, Berezovski, Barros, Juselin, Herold, Nerwinski y Mariano Gómez Muchísimos defensas, los que más de toda la plantilla Como medios tendremos a Camacho, Pavel, Kersungur, Onza, Keisel, Suhodovski, Ahani, Ackman y Bradley de la cantera Y arriba, para cerrar, dos delanteros, Gallagher y Espósito Con estos jugadores vamos a afrontar la primera parte de la temporada hasta el mercado de invierno Después de comenzar la temporada en directo y terminar el mercado de traspasos Hoy lo primero que vamos a hacer es un resumen de todo lo que ocurrió en esos directos Porque fueron dos, porque son casi seis horas de contenido y entiendo que habrá gente que no ha podido verlo todo Vamos a hacer un repaso a cómo ha quedado la plantilla Bueno, podemos entrar a la historia de traspasos Y aquí vais a ver que es que la plantilla se ha movido muchísimo, ¿no? La mayoría de jugadores que teníamos se han marchado Y han llegado jugadores nuevos Casi todos como agentes libres Aparte han llegado varios cedidos con sus opciones de compra También jugadores interesantes, ¿no? Que intentaremos comprar en un futuro para la serie Y bueno, pues un poquito aquí podéis ver todo lo que ha salido, todo lo que ha entrado Y creo que solo hemos fichado a un jugador que era Pavelka Centrocampista del Esparta de Praga Que acababa contrato Que tenía un valor de 700.000 o así ¿Dónde está? Aquí Tenía 700.000 de valor Y me ha costado 400.000 ficharlo Así que, evidentemente, era una operación que había que aprovechar El equipo ha quedado tal que así, ¿vale? El once titular con Letelier en la portería Nerwinski, Almeida, que es el único que se mantiene como titular Kuarski y Herol en la defensa Suhodovski, Pavelka en el medio Por delante Camacho, Erzungur, Ionsak Arriba, Galaguer Este es el nuevo equipo que tenemos Es un equipo prácticamente nuevo El once, son diez jugadores nuevos en el once Pero es que aparte de los suplentes también son casi todos nuevos Tenemos a Smars, Mariano Gómez, Berezovski Que es uno de los pocos que se mantiene Eisfel, Ahani, Bradley y Espósito Ahora mismo el banquillo está así porque tenemos un partido de copa y tal Bradley, Canterano Y luego tendremos como resto de suplentes A Oliver, Jusselin, Ackman y Martins ¿Vale? Esos son los 22 titulares suplentes del equipo Aparte se han quedado algunos que no hemos podido vender Caso de Amel, Demetriu, Begun o Barros Y tres espectros a los que no hemos dado salida Porque no hemos recibido ofertas por ello, ¿vale? Saldrán en cuanto puedan Pero ya os comento con estos tres jugadores que Si hay que utilizarlos, los voy a utilizar Porque están en la plantilla, no han salido No porque yo no quiera, sino porque no ha habido ninguna oferta por ellos Y si en algún momento tenemos que recurrir a ellos Lo haremos En total, con todo lo que habéis visto Tenemos 33 jugadores en la plantilla Cuatro cedidos Dos de ellos son Bernard y Olesen Que tenían la solicitud de cesión enviada Y que me ha tocado cederlos Están los dos con opción de compra Y la idea es venderlos Pero es que no podía venderlos Tuve que cederlos Y a ver si ejerce las opciones de compra Y luego tenemos a Takatakagi Y a Marcelo Calvo Que estos dos son de la cantera Tenían un potencial interesante Y... Bueno, pues salen cedidos Y a ver si consiguen mejorar Y la próxima temporada quizá Les encontramos hueco en la plantilla Ya veremos Además, este es el presupuesto Que nos ha quedado finalmente Casi 5 millones de euros Con tres opciones de compra Una por Cubarsi 900.000 Por Expósito de 2 millones Y por Erol de 2.600.000 Lo que suman un total De 5 millones y medio De opciones de compra Así que más o menos Eso es un presupuesto Que tendremos que tener De la próxima temporada Para fichar a estos jugadores He hecho una comprobación Y es que al inicio De la siguiente temporada Aún los jugadores Se mantienen en la plantilla Es decir, podría firmar A estos jugadores El 1 de julio De la próxima temporada Aún así Quiero mantener parte del presupuesto No gastarlo todo Por si... Por si acaso Pues la próxima temporada No nos hiciesen mucho presupuesto Y no pudiéramos ejercer Estas opciones de compra Por jugadores que Acabaran teniendo Opciones de compra Más bajas Del valor de mercado Si quisiese yo Fichar a estos jugadores Y lo único que queda Así por revisar Es lo que ocurrió En el mercado de traspasos En el torneo de pretemporada Bueno, aquí veis Empatamos con el Villarreal Perdimos con el Bolton Ganamos al Tirondi Segurdeos Y en Liga Lo importante De los partidos oficiales Empatamos contra el Copenhague John Boyce y Cardiff Y ganamos al Esparta de Praga Sextradores Y al Racing Descendido de la tercera división Perdimos contra el Inter de Miami La Carabao Cup O sea, queda igual Porque tampoco íbamos a ganarla Pero es que en Liga Hemos empezado muy bien En tres victorias Y tres empates Ahora mismo estamos Si no me equivoco Y vamos a comprobarlo Aquí mismo Estamos en la tercera posición Estamos en tercera posición Y de momento invictos Con esos 12 puntos Tres victorias Y tres empates El objetivo que nos marca el juego Es acabar en mitad de la tabla Yo creo que con los fichajes Que hemos hecho Con lo que hemos mejorado La plantilla y tal Yo creo que vamos a estar en Disposición de luchar Por entrar en los puestos De playoff Al menos Y con eso ya comentado Y visto Cinco partidos para hoy Vamos a comenzar La BSM Trophy ¿Vale? El torneo de equipos De tercera y cuarta división Sabéis si es un grupo Tenemos al Intrach Y al Lens Como rivales Creo que están los dos Tanto el Intrach Como el Lens En tercera división No nos ha tocado Un grupo fácil Si conseguimos avanzar bien Si no de todas formas Esta competición Al menos una vez más La disfrutaremos Cuando estemos en tercera Y luego en Liga Nos enfrentaremos al Wunderers Descendido de la tercera Al Agduk Split Al Helsinki Tendremos el otro partido de copa Contra el Lens Y con esto firmaremos Los cinco partidos El episodio de hoy Y veremos como cierra Esta competición Bueno, a ver Quedará un partido más Entre el Lens Y el Intran de Frankfurt Pero sinceramente Si perdemos los dos Por ejemplo Pues ya sabremos Que no tenemos Ninguna opción De clasificar Si ganamos uno Pues oye Estaremos atentos Al último partido A ver que pasa Y con dos empates Tampoco creo que Clasifiquemos Pero bueno Ya veremos Hay ofertas por Ame Ya por este jugador Habíamos aceptado una oferta Lo que pasa que Rechazó irse Si no me llego Rechazó irse Así que Nada Si llego a pagar un club 380.000 Voy a pedir entre 380 Y 400 Para redonder Vamos a enfrentarnos Al Intran de Frankfurt En la primera jornada Del grupo De la BSM Trophy Hay varios cambios En el once Entran algunos suplentes Smarts Jusselin Oliver En los laterales Gómez como central Eifer en el medio Y bueno pues No sé que esperar De esta copa La verdad Creo que nos ha tocado Un grupo difícil Creo que con otro grupo Podríamos haber pasado De grupos No sé Lo veo un poco complicado Pero vamos a intentarlo Eintracht Piratas del Estrecho Comenzamos en la copa De tercera y cuarta Buff Buen pase entre líneas Y Gol del Eintracht Para abrir el marcador Vamos perdiendo Al descanso Con ese gol Que ha marcado el Eintracht Hemos tenido alguna llegada Con peligro y tal No sé si Conseguiéramos empatar La verdad Son mejores que nosotros Es difícil esto Buff Vaya balón Se han comido Los defensas Vaya balón A la espalda De la defensa Y el portero Ya no hace Ni el esfuerzo De tirarse Buff Bueno pues nada Es otro gol De la Intracht Vaya golazo Acaba de marcar Yo espectré Ya lo he dicho Los espectres Iban a jugar Y de repente Este sale Aquí de suplente Y marca un gol Ojo que viene un sac Ojo que viene Para el mano a mano Un sac No me lo creo Tío No tío Disparo el palo Corto al palo Y el rebote Le queda para que marque solo Se acabó el partido No era nuestra liga Vale Eran muy superiores a nosotros Hemos perdido por 4 a 1 Pin No hay nada que hacer En esta competición Bueno pues habrá que ver Que podemos hacer contra el Lens Pero vamos El Lens también es un equipo Que está jugando en tercera Que es mejor que nosotros Y será difícil Poder puntuar Para clasificarlos Continuamos ahora Con la liga Y vamos a enfrentarnos Al Wanderers Equipo descendido Desde la tercera división A ver si seguimos Manteniendo el invicto Al menos en liga Este es el 11 Le trae de la portería Nerwinski Almeida Kuwarshi Erol Pavel Kaberezovski Ahani Sudohodovski Onsak Arriba Gallagher Vamos a enfrentarnos Al Wanderers En casa Y a seguir Con el invicto Ojo Kaberezovski Pase atrás Para Gallagher Cuidado Estamos ahí Que buena Está el centro De Subodovski Gallagher De cabeza Dentro Del área Pequeña Que hace el primero Bien Pavel Kabase Para Kaberezovski Ahí está Kaberezovski Marcando 2 a 0 Uf Almeida Almeida Esa cintura Por favor Que lento Ha estado Almeida Para girarse Y parar Ese jugador Se acabó La primera parte Vamos al descanso Ganando por un gol Después de que El Wanderers Nos haya metido Un gol Ahí a la contra Una jugada individual Que se ha comido Un poco ahí Nuestro amigo Almeida Vamos a la segunda parte Creo que estamos jugando bien Estamos ganando Pero deberíamos hacer Un gol más Para mantener Ahí las distancias No me puedo creer El gol que nos acaba De marcar En la segunda jugada De un córner Y como hemos desperdiciado Dos goles de ventaja Oh y que mano El portero No se Sin palabras Última jugada de partido Tiempo de descuento Un córner El portero Que sale por Uvas Remata un tío En el área pequeña Perdemos el invicto Nos remonta con 2 a 0 Esto es Esto es tremendo Esto es tremendo Perdemos 2 a 3 Contra el Wanderers Vamos a enfrentarnos Al Azduke Split Y espero que La cosa vaya mejor Que antes La verdad Porque antes Hemos empezado muy bien De repente remontaba Es un partido entre semana Por lo que Hemos tenido que hacer Rotaciones Bastantes rotaciones He tenido que tirar Incluso de jugadores reservas Juega a Demetrio Juega a Med Que deberían estar vendidos Incluso Luego Oliver en el medio Camacho va a jugar De delantero centro Martins Bradley Los canteranos en las bandas Vamos a ver que tal sale Yo creo que podemos ir Bien Ojos el centro es bueno Entre el portero Y el palo Tío la sacan Que bola de Demetrio Para Eisfeld Que no tira No tira No tira Otra vez entre el portero Y el palo El rechazo es gol Basta de palos Y del portero parando Tiros imposibles Hostia Me obligan a cambiar a Camacho Que estaba jugando Delantero Cuando ya no me queda aquí Nadie tío De verdad Esperemos que no se agrabe La lesión de Camacho Que Martins Cienta conazo Para Ersungur Y ahí está El doblete Del joven turco Se acaba la primera parte Nos vamos con dos goles En ventaja al descans Con ese doblete De Ersungur La mala nota Es la lesión de Camacho Que veremos Si es grave o no Bueno 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 Lo que acaba Hacer expósito Vaya golazo Clavado para el tercero Se acabó el partido Ganamos 0-3 A la Duke Split Gran victoria Con muchos suplentes Hay que decirlo eso Hemos ganado Con muchos suplentes Incluso con algunas reservas En el once Demetriu por ejemplo Que ha hecho un partidazo Y bueno Pues muy bien tío Joder Esto es lo que hay que hacer Dos meses fuera Rafael Camacho Codo fracturado A ver como apañamos El once Continuamos con la liga Vamos a enfrentarnos hoy A la HJK Helsinki Este es el once Adelantando la posición De Subodovsky Entra Berezovsky en el medio Y a Hany Por el lesionado Camacho El resto Pues es el once Titular Que vamos a ir utilizando Creo que puede darse bien El Helsinki Visto que suma pocos puntos En este inicio Era de los peores equipos Ya la temporada pasada Y hombre Con esta mejora Que hemos tenido nosotros No podemos fallar Contra este rival Ojo esta falta en la frontal Va al lanzamiento Subodovsky Le ha pegado a la barra entera Va a irse a la grada Galaguer al palo tío Ojo ese centro Que es bueno Galaguer de cabeza En la última De la primera parte No sale el portero Y marca el primero Nos vamos a ir Con este 1-0 Al descanso En la primera parte Que no ha sido buena del todo La verdad Es como que Dan por hecho Que son mejores que el rival Y están Haciendo jugadas Y cosas muy raras Pero bueno Este gol No se ha adelantado Y dudo que el Helsinki No se marque ninguno Por ahí Galaguer Y la revienta Para hacer el segundo gol Vaya entradita Es que ha sido dura La entradita Ha sido Pues en roja Se ha acabado el partido Ganamos 2-0 El Helsinki Y sumamos otra victoria más La Superliga La verdad que muy bien Estamos empezando a ganar A esos rivales Que la temporada pasada Bueno estamos más o menos Igualados Ganábamos algunos De los dos partidos A lo mejor de la temporada Pero ahora ya Estos rivales Estamos empezando A facturarles bien Ojo porque Berezovski Después de toda La temporada completa Y del comienzo de esta Por fin Es el FSA central Que es su posición Su mejor posición ¿Vale? Por los atributos Que tiene el jugador Ahora bien Va a seguir jugando De lateral De medio centro De central Donde haga falta Segunda jornada Del grupo De la BSM Y nos enfrentaremos A Lenz Después de perder 4-1 contra el Eintracht Toca aquí Ganar seguramente Igual nos vale un empate Nos podría valer un empate En caso de que Lenz pierda por más goles Contra el Eintracht De los que Perdimos nosotros Va a ser difícil Muy difícil Bueno el 11 Repleto de suplentes Porque es un partido Que nos pilla Entre partidos de liga Los titulares Están todos cansados Y bueno pues ahí Ves un poco Esmars en la portería Berezauski Demetriou Gómez Ahmed Ackman Aysel Martins Bradley Erzungur En punta Espósito Vamos a enfrentarnos A Lenz Como digo Equipo de la tercera división Equipo que además Quedó una posición alta La tercera división Difícil que Podamos conseguir Algo importante Empate a cero Al descanso No hemos hecho mal La primera parte Incluso hemos tenido Alguna ocasión Para marcar Aunque el portero rival La ha parado Creo que tenemos opciones De ganar el partido No No lo veo una locura Vamos a ver Vaya gol tío Vaya gol De verdad Tiene un tío encima Y consigue irse Como si nada Pegarle desde ahí El tiro vende un poco Por el centro de la portería Incluso Pues nada Se acabó esto Tu marca El 0-2 En Lenz El centro de Barrow Se ha tirado Fuera Completamente solo Se acabó el partido Perdemos 0-2 Contra el Lenz Estamos fuera De la competición No necesitamos esperar Al último partido Evidentemente Somos 0 puntos Ya los otros dos Suman 3 como mínimo Así que estamos Eliminados De la BSM Trophy Tendremos Más oportunidades De ganarla Bueno Pues hasta aquí El primer episodio De esta segunda temporada En vídeo Sin contar los directos No ha sido No ha sido Un mal balance Lo de la Copa Es que me da Absolutamente igual Porque era Equipos de tercera Un equipo que estaba En una división superior No íbamos a ganar La Copa tampoco Y luego En Liga Pues hemos ganado Dos de los tres partidos Hemos perdido Contra el Wanderers De manera sorprendente Además Porque habíamos empezado Ganando 2-0 Y nos han acabado Remontando En la última del partido Me ha jodido Eso bastante Pero bueno Hemos conseguido Dos victorias Contundentes Contra la Duke Split Y Helsinki Y bueno Creo que esta es La tónica A seguir Para el resto De la temporada Ya nos hemos quitado La Carabao Cup Nos hemos quitado La Copa de Tercera y Cuarta Solo queda la FA Cup Que también Nos tocará un equipo grande La primera ronda Y nos mandará para casa En Liga Pues esta es la clasificación Es que somos primeros Somos primeros 18 puntos A pesar de esa derrota Contra el Wanderers Y bueno Pues es que Estamos muy bien Es que estamos Muy muy bien Hemos empezado muy bien La competición Ahí lo veis Con 5 victorias 3 empates Y una derrota Ahora mismo Igualados Con Independiente Con Racing Con un punto más Que Copenhague Y Apoel Y con 3 por encima Del primer equipo Fuera de los playoffs Que es el Aduke Split Bueno ya ya Vais los dos Ambos con 15 Hemos tenido un buen comienzo Pero esto Como digo No ha hecho más que empezar Llevamos solo 9 jornadas Quedan más de 30 por jugar Y habrá que seguir Ganando y compitiendo bien Para acabar En esos puestos altos De la clasificación Espero que os haya gustado Este primer episodio De la segunda temporada Sabéis que podéis dejar un like Nos vemos en la próxima Con más Adiós Game over ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!